El próximo viernes a las 6 de la tarde en las instalaciones de la Biblioteca Popular de Quequén vamos a estar presentando el libro Pequeñas Historias Portuarias. Es una compilación de relatos que fueron editados para las redes sociales en su momento y bueno, hicimos un trabajo desde el área de Puerto Ciudad con el objetivo de hacer un poco de divulgación sobre la identidad portuaria no solamente de Necochea y de Quequén que claramente están relacionados con la operatoria portuaria sino también de la región, de la zona de influencia del Interland Portuario vinculado al desarrollo de los primeros muelles a mediados del siglo XIX. El libro toma como periodo de análisis 1863 y 1929. Durante ese periodo lo que se propone un poco es el acercamiento al saber sobre la región, digamos, sobre la región del Quequén Grande y su importancia en el desarrollo no solamente de la ganadería y del turismo sino también de la operatoria portuaria. ¿Qué situación tiene este material con el programa Puerto Ciudad? Bueno, básicamente el trabajo fue elaborado desde el área de Puerto Ciudad es un área, digamos, un programa, perdón, es una interfaz desarrollada desde el consorcio de Puerto Quequén una de las más exitosas a nivel de Argentina vinculada a la divulgación de saberes portuarios. Nosotros a través del área lo que hacemos es trabajar con las instituciones educativas a lo largo de lo que va del año ya hicimos salidas educativas con unos 1200 alumnos de, no solamente el distrito, digamos, no solamente, perdón, de la ciudad de Necoche y de Quequén sino también del partido. Por último, este material será, ¿de qué manera distribuido? Por el momento nosotros lo vamos a presentar en las bibliotecas, digamos, de la región. La idea es que, bueno, que el presidente del consorcio, Arturo Rojas, convoque a las diferentes instituciones para hacer entrega del material que es de lectura, digamos, si se quiere más personal y estamos trabajando en la elaboración de saberes vinculados a las ciencias sociales que tienen que ver con el desarrollo del laboratorio portuario, no solamente a lo largo de la historia, sino también en este presente donde hoy, por ejemplo, Puerto Quequén representa el 1% del cereal comercializado a lo largo del mundo, es decir, según el informe de la UNCTAD que se presentó el año pasado, Puerto Quequén es uno de los puertos más importantes no solamente de la Argentina, sino también a nivel de América Latina.